Deseo darte la bienvenida al cuarto y último episodio de la serie Negociación, donde conversaremos sobre cómo realizar estrategias para negociar de forma eficiente. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y el primer gran objetivo financiero que tuve de niño fue ahorrar para comprarme un Atari. Mi nombre es Mario López Salguero. Si pudiera diseñar la casa de mis sueños, sería llena de plantas y con áreas muy abiertas. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos proporcionarte conocimientos y herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Para qué? Para honrar a Dios con la buena utilización de los recursos, para poder tener más que suficiente para las necesidades y deseos de nuestra familia, pero también poder tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga. Así que si es la primera vez que estás escuchando el programa o si ya eres de las personas que nos ha escuchado por una buena cantidad de años, les contamos muy próximamente tendremos un programa que será un programa de aniversario. Estaremos celebrando el año número 13, así que espera noticias porque esperamos tener sorpresas, poder tener muchas cosas para esa fecha, pero ya estamos comenzando a prepararnos. Pero bueno, antes de seguir avanzando con los anuncios, quiero darle la bienvenida a mi amigo, con anfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias César, amigos. Muchísimas gracias por darnos todo el tiempo de esa audiencia. Ahora necesito negociar con ustedes que nos den un tiempo más para poder terminar la serie Negociación. Esta es una serie que creo que nos ha dado muy buenos resultados. La verdad es que las personas han dado muy buena retroalimentación. Muchas gracias por todos los mensajes que nos han enviado al más 502-59-19-0542 que es nuestro WhatsApp. Recuerden, si ustedes quieren recibir las noticias y la comunicación de trascendencia financiera, solo deben de inscribir y poner este número en sus contactos. En negociación, la serie ha sido una serie muy bonita. Es creo de las más largas que hemos hecho porque ya son cuatro episodios. Hoy vamos a hacer el cuarto. Pero creo que es una que es muy aplicable para cualquier persona en su vida. Y es por eso que solo voy a negociar contigo, César, de que nos hagamos un pequeño resumen. Dale, por favor. De cuáles fueron los tres episodios anteriores. Así es, dispara. En el primer episodio hablamos del concepto básico de qué es la negociación, en qué es que usualmente negociamos, desde temas de dinero, especialmente tiempo, cómo la negociación nos va a servir, por ejemplo, cuando hablamos de compra de bienes. Después pasamos al episodio número dos, donde hablamos de los modelos de negociación. Aquí hablamos del modelo distributivo o el integrador, cómo identificarlos y cómo negociar con estas personas. Porque no es que uno pueda cambiar a la otra persona, es comprender cómo le gusta negociar para que ustedes puedan modificar su propia forma. Finalmente, en el episodio anterior hablamos de contraparte. Ya conocimos cómo poder manejar al negociador que está en el otro lado, cómo poder nosotros implicar temas como la escucha activa, la empatía, cómo poder hacer estas simulaciones de todo esto. Y lo que vamos a hablar hoy ya es cómo son esas estrategias puntuales de que a la hora que tengamos a la otra persona o personas, vamos a negociar cualquiera de los términos que ustedes quisieran en su día a día. Así es, quiero incluso contarte que nos escribió una persona al WhatsApp más 502-59-19-0542 y nos dice, no me quiero ni bajar del auto. ¿En dónde puedo escuchar los programas? Ya que mañana tengo una reunión de negocios y me han dado muchos consejos que necesitaba escuchar. Buenísimo, ese es el deseo. Acabalmente que pueda encontrarle una aplicación práctica a todo lo que nosotros estamos compartiendo, ya sea en su reunión de trabajo, en su reunión familiar, en su reunión de condominio, en donde quiera que usted se encuentre, que pueda aprovechar estos conocimientos que seguramente le van a ayudar a poder tener una mejor administración del dinero, los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Voy a aprovechar a contestar la pregunta. La forma más fácil, si usted no pudo escuchar el programa completo, no pudo escucharlo del todo por alguna actividad, pues usted puede ir siempre a los podcasts y poderlo escuchar fácilmente. La forma más sencilla para poder tener a la mano los podcasts es que usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502-59-19-0542 y que usted guarde ese número entre sus contactos. Si usted así lo hace, pues vamos a poder poderle enviar todas las semanas los vínculos para que usted pueda hacer solo un clic y que lo lleve directamente al programa más reciente. Si usted no quiere ser parte de la comunidad de trascendencia financiera, está aburrido de que se le mande información por WhatsApp, vaya a su plataforma favorita y en su plataforma favorita ahí busca trascendencia financiera y ahí busca el programa que a usted más crea que le puede ser útil para su momento de vida actual. Que algo tal vez antes de entrar ya directamente con la temática que tenemos Mario, este último comentario que recién hago, yo no sé si te ha pasado a vos, a mí me ha pasado muchas veces que a veces lees un libro, lo lees, lo lees y decís qué buen libro, pero realmente no encontré mucho dónde ponerlo en práctica. Pero resulta que cuando sucede una situación complicada, esos conocimientos que de alguna forma estaban ahí guardados que en su momento no se utilizaron, ahí es donde sirven como herramientas para decir ah, pero puedo ir por aquí o por allá, porque de alguna forma ya tenías en tu reservorio o por lo menos sabes dónde puedes encontrar esa información. Sí, lo importante es que nosotros sabemos, amigos, que ustedes nos están escuchando haciendo otras actividades, están haciendo lo que llamamos el multitasking, pueden estar manejando su vehículo, pueden estar en su oficina, pueden estar en su casa. Lo que queremos es que ustedes escuchen el contenido, no pretendemos que se lo sepan de memoria, pero como menciona César, que sepan que existe y a la hora que ustedes necesiten buscar de nuevo el contenido, porque les va a servir, para eso está el podcast, en cualquiera de las principales plataformas. Voy a mencionar algunas. Lo pueden hacer Spotify, lo pueden hacer en Google Podcast, lo pueden hacer en Amazon Music, que eso es algo que si ustedes tienen un Alexa en su casa, solo digan Alexa, quiero escuchar Trascendencia Financiera y les va a llevar al último episodio. Hasta también mantenemos por algunos de los equipos, de las audiencias originales del podcast, también mantenemos iVox vivo, así que también lo pueden encontrar ahí. Así es. Queremos decirles también que en nuestra comunidad de Trascendencia Financiera estuvimos enviándoles una encuesta donde queríamos saber su opinión, queremos generar contenidos los cuales puedan ser lo más apropiados a edad, a estudios, a nivel socioeconómico, a nivel de endeudamiento, a nivel de porcentaje de inversión, de ahorro, expectativas de planes. Es decir, nosotros en el objetivo de Trascendencia Financiera siempre, siempre, siempre va a ser poderles dar valor. Así que en base a eso, no sé si te recuerdas Mario, la última vez que hicimos esta encuesta fue donde establecimos, y ahora queremos compararla, que básicamente había solo un 25-30% de personas que tenían inversiones. Y era algo que realmente era muy, muy bajo. Nos inclinamos a tener una iniciativa de poder compartir mucho más sobre el tema de inversiones. Comenzamos a hablar de criptomonedas, de fondos de inversión garantizados, de estructuras de ahorro. Bueno, en base a la información que ustedes nos proporcionan, por eso es bien importante que ustedes sean parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Porque al final de cuentas, existimos porque ustedes nos escuchan. Así que únase con nosotros a esta expedición de Trascendencia Financiera. Pero bueno, estamos ya, como bien decía Mario, en el cuarto episodio del que podríamos haber hablado muchos episodios más, pero sí lo extendimos. Teníamos una planificación original de tres programas, pero lo extendimos a cuatro, porque creemos que había por lo menos el suficiente contenido para dejarle muchas bases que le puedan ser útiles para su negociación cotidiana. Por lo tanto, el episodio de hoy lo hemos titulado Estrategias de Negociación. A ver, ¿por qué son importantes las estrategias? A mí la estrategia es una de mis palabras favoritas. Soy mercadólogo, así que la palabra estrategia puede ser para mí. La puedo ir cien mil veces y me gusta cada vez que la escucho. Pero ¿por qué es importante la estrategia en la negociación, Mario? Quiero que ustedes, amigos, se imaginen como que estén en un río, en una lancha y están remando. Aquí hay dos opciones. O tengo una estrategia para poder guiarme dentro del río, o que no me sorprenda a dónde me llevo el río, que no necesariamente es el lugar donde yo quería. ¿Te llevo el río? Literalmente te llevo el río. A donde no necesariamente querías estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una estrategia. Sin estrategia, la negociación va a ser o un fracaso, o vamos a sorprendernos de la cantidad de cosas que no tocamos porque no teníamos claro qué queríamos hacer. En pocas palabras, es como cuando las películas... No sé si has visto, César, la película de Alicia en el País de las Maravillas, cuando está el gato Rizón, que le pregunta Alicia al gato, le dice qué camino debo de utilizar, le pregunta dónde quieres ir, le dice no importa, pues cualquier camino es bueno. En una negociación, si no tenemos claros... Y te diría que ese es el error más grande que cometemos a la hora de negociar. No estar claro qué quiero obtener de esta negociación. ¿Qué pasos son los que quisiera seguir? ¿Qué cosas estoy dispuesto a saber y qué cosas son las que quiero pedir? Esas cosas básicas es lo que es la estrategia de negociación. Es más, te voy a dar una definición sencilla, pero es una definición de estrategia. Oiga bien cómo encaja en el tema de la negociación. Una estrategia es una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Es decir, no se va como dijo Mario, no que se lo lleve el río, o como le dice en el País de las Maravillas, a donde cualquier camino es bueno, donde me lleven. No, usted tiene un fin al cual usted quiere llegar y hace una serie de acciones que son muy pensadas o muy planificadas. De hecho, tuve la oportunidad de dar en el Centro de Convenciones Ilumina una charla hace buen tiempo atrás que la denominé Perseverancia Estratégica. Si usted quiere buscarla, busque Google y ponga Perseverancia Estratégica. Y es una de las pocas cosas que puedo decir que aparezco en la primera página de Searches. Fíjate, es interesante. Eso, muy bien. Así que búsquelo Perseverancia Estratégica en Google o en YouTube, donde usted quiera, y ahí puede escuchar la charla completa. Pero llamemos, le voy a contar el inicio y fin si no quiere escuchar la charla de 90 minutos, en el cual básicamente nosotros a veces pensamos que la perseverancia es una actividad insistente, necia de querer hacer algo. Y yo lo que les digo, miren, ¿quién puede lograr cualquier cosa con perseverancia? Entonces dicen yo, bueno, entonces tiene un muro de concreto, derríbelo con la cabeza. Por más veces que le den, se le va a deshacer la cabeza y el muro de concreto no va a moverse un milímetro. Entonces no solo la perseverancia es importante, debemos hacerla con estrategia. Es decir, con acciones muy, como lo dice la definición, muy meditadas. Es decir, ¿será la forma más correcta de mover este muro de concreto con mi cabeza? No, ahí entra la estrategia. Y ahí es donde vamos a ver ya, Mario, algunos de estos elementos para poder tener estrategia en la negociación. Entonces uno de los primeros pasos, César, que tenemos que hacer es prepararnos a llegar al punto de negociación. En el punto de negociación donde nosotros queremos iniciar. Esto es antes de que se sienten con otra persona. Esto es antes de que empiecen ya a mandarse correos, de empezar a tirar ideas. Lo que tenemos que hacer es sentarnos y decir, yo, ¿qué quiero obtener de este lugar? Esto me pareció como una serie que tuvimos antes de emprender. Siempre queremos emprender y nos vamos a emprender. Momento, hicimos una serie de antes de que emprenda. Aquí algunos pasos que usted debería considerar. ¿Para qué? Esto es igual. ¿Es para qué? Antes de negociar, ¿qué es lo que debemos hacer antes de sentarnos a la mesa? Es uno de los primeros que tenemos que estar claros. Y esto trae una pregunta, César, que es bien capciosa. A ver. Si yo estoy negociando contigo, por ejemplo, un tema de precio. ¿Quién debe ser la primera persona que hace la oferta? ¿Quién hace la oferta inicial? Sabes que ha sido una pregunta muy frecuente durante toda la serie. Espero que las personas que han hecho esa pregunta durante toda la serie estén con nosotros hasta este episodio para poder escuchar la respuesta. Mira, lo que yo he leído, vamos a ver qué es lo que vos pensás al respecto, pero lo que yo he leído es que la persona debería tomar la iniciativa en poner el primer número. Lo he visto en la economía conductual, principalmente cuando vas a un restaurante, vos me dirás el enfoque que va a estar en el tema de negociación que vos tenés pensado. Pero cuando vas a un restaurante y hay varias personas sentadas diferentes, no la familia, sino diferentes personas, siempre se ha establecido que la primera persona que pide el primer plato de comida es el que condiciona al resto de la mesa. Porque si dicen, si él pidió un plato muy caro, entonces todos tenemos que pedir caro. Pero si pide un plato económico, toda la mesa como que se acostumbra o no se acostumbra, sino que nivela sus pretensiones de pago de alimentos por la primera persona que puso ese primer precio inicial. Ya vamos a tener una economía conductual, no se preocupe. Sí, eso va a ser al aire. Te lo disparo, que yo pienso que debe ser la primera propuesta. Ok, te lo voy a poner así. La oferta inicial es lo que llaman el ancla. Si ustedes saben, amigos, que el ancla es de un barco, es el punto donde las personas empiezan o están anclados o empiezan el proceso de negociación. Es el punto cero. Es el punto referencia, no el cero. Es el punto referencia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí arranca y aquí termina. De aquí voy para arriba o para abajo. O sea, ese es el punto. Entonces, lo que mencionabas, es el punto referencia. Vos lo mencionaste con el tema de que si el que pide primero va a decir la referencia de cuáles son los precios. ¿Y sabe quién pide siempre primero? ¿Cuándo vas a comer? Yo. Lo que pasa es que yo sí soy bien conciso. Yo sí voy a lo que voy. Pero usualmente no me gusta pedir platos muy caros. Si no es porque sea otra cosa, es porque realmente yo voy a pedir lo que yo quiero. Exacto. Es más, cuando hablemos de economía conductual, vamos a poder utilizar muchos ejemplos de la diferencia entre cómo César toma una decisión y cómo yo tomo una decisión. Así es. Es más, hasta para ir a hacer compras es muy diferente. Es la forma en que César, que no le gusta, a mí que me gusta comparar, pero soy muy decisivo en ese sentido. Así es. Entonces, como punto importante de la oferta inicial es que si tú tienes una claridad y te preparaste, sabes qué es lo que quieres presentar y sabes qué es lo que quieres empezar a jugar y negociar, haz la oferta inicial. Si solo llegas ahí a ver qué está pasando, por ejemplo, cuando vas con... agarramos un ejemplo de algo que pasa y me pasó ahorita recientemente, que queremos comprar un vehículo. En el vehículo, las personas que le dan el precio son los vendedores. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el ancla que estamos utilizando. Correcto. ¿Qué pasa si yo llego y le digo, mire, yo quiero 20 mil X que sale dólares menos de lo que yo he visto mercadeado esto? Pues muchas personas dirían, los vendedores, si están locos, pero es increíble la cantidad de compras que se realizan cuando el comprador, que es el que tiene la poder de la decisión, da el número. A veces nosotros decimos, y siempre le van a subir un poco para negociar mala comisión, tira su número. ¿Cuántas veces ese ser te ha pasado de que tiras un número sabiendo que te van a decir que no y te dicen que sí? Bastantes. Ahora ya tengo mucho cuidado, ahora trato de ser más agresivo, porque ya después me meten problemas. Es más, sé de un caso en especial. Ah, sí, y de montos grandes, le digo, montos grandes en los cuales uno cree que no. Bueno, lo dos nos pasó con temas de inmuebles. Tiramos un precio que esperábamos que no nos aceptaran y sorpresa si no lo aceptaron. Y con distintas condiciones que podrían haber sido, llamemos, no apropiadas, no apropiadas en cuanto a que no que fueran injustas. Eran nuestros beneficios. Pero que eran, llamemos, que no cualquiera las acepta. Eso tal vez hubiera sido la dinámica puntual, pero sí, es algo muy importante nosotros poner ese primer parámetro, como dice Mario, si estamos preparados en la mesa. Por eso estamos hablando de estrategias de la negociación. No es solo llegar a ver qué sucede, a ver qué me dicen. No, usted vaya con su debida diligencia y listo. Entonces, ¿quién tiene que hacer la oferta inicial? El que tiene el conocimiento de lo que quiere. Y la persona que tenga ese conocimiento puede utilizar esto como un ancla o como un punto de referencia. Pero es sumamente importante en la preparación, César, que imaginemos como que si estuvieras viendo tres líneas. Una línea es el ideal, que es el ancla o lo que estás tirando. Y van a haber dos más, que es el punto de resistencia, que es el resultado final que quisiera, o tu punto mínimo de aceptación de una negociación. Y recuerden, amigos, la mayoría de las negociaciones no son univariables. No es una sola variable. Entonces, tienes que tomar en cuenta cuál sería esa mezcla de variables donde dirías, esto ya no es suficiente para mí. Esto ya está fuera. Y también tirarnos al punto de aspiración, el ideal. Si todas las variables y todas las nubes se confirmaran para los planetas para llegar a lo ideal, ¿qué sería el máximo que esperarías de esta negociación? Date cuenta que usualmente nosotros digamos, yo tengo un presupuesto de tanto. Pero ¿cuánto es lo mínimo o lo máximo que estarías dispuesto a dar? Ah, no sé. ¿Y cuánto es lo mínimo? Ah, no sé. Entonces no estás preparado para negociar. Sí, tienes que tener todos estos parámetros claros. Y yo creo que en cierto grado deben estar en un margen razonable. Porque si tu punto de referencia o anclaje es muy alto, quizás podría estar incluso muy alineado o más allá del punto aspiracional. Y entonces puede ser que... A veces paramos cediendo abajo de lo que queríamos. Lo que pasa es que no sabíamos qué queríamos. O pedís demasiado. Sí. O pedís algo que realmente no tiene un buen parangón. Les digo, es algo que usualmente usted debe... Bueno, hace poco estuve conversando con algunas personas de bienes raíces y es curioso. Porque estábamos obviamente viendo un tema de una renta de un bien inmueble. Y me dice, mire, sí, todos arrancan por acá, pero ya conforme va pasando el tiempo van ajustándolo acá. Es decir, nosotros tenemos que estar claros cuál es la situación del mercado y el que el mercado sea el que determine. Si algo es bueno o no, nosotros podemos poner ese punto de anclaje. Pero si vemos que no está llegando a ningún lado, entonces quizás nosotros deberíamos ser los primeros de considerar en la negociación si nuestro punto de anclaje no es el correcto para la negociación que estamos realizando. ¿Sabes qué es lo que pasa? Si no tenemos esos tres parámetros, es muy común que nosotros, por la emoción, y aquí es la parte importante de por qué queremos que te prepares para negociar, es que te va a minimizar el impacto emocional en la negociación. El FOMO. Sí. Fear of missing out. El miedo de perderse esta oportunidad. O el FUD. Sí. Bueno, ¿cuál es ese? Fear of uncertainty and doubt, que es miedo, incertidumbre y duda. Entonces, todos esos factores emocionales lo llegan a nosotros a veces a sobrepagar o dejar dinero sobre la mesa porque simplemente no lo pedimos. Entonces, recordemos, tenemos el punto inicial de la oferta o el anclaje, que es el punto de partida, el punto de resistencia, que es donde yo digo hasta aquí y aquí ya no sigo yo, o el punto de aspiración, que es la meta ideal con todos los planetas alineados. Esto lo que nos va a generar es un rango de juego. De máximo, mínimo y el área de juego. Esos tres puntos te diría que hay que hacer para cada variable. Por ejemplo, si estamos negociando, César, con un tema de que te voy a vender unos licuados especiales, en esos licuados especiales, las personas lo que van a pretender es todos negociar precio. Pero ¿qué tal si hablamos de temas de variedad de sabores? ¿Qué tal si hablamos de entregas? ¿Qué tal si hablamos de días crédito? ¿Sabes qué? Yo estoy dispuesto, y esta es una de las reglas que me voy a adelantar, César, pero es clave. Nunca ceda algo sin pedir algo a cambio en una negociación. Oigan esto, si yo te voy a ceder, que no te voy a bajar de un 1.50, que es lo que vale el tema del fresco, te voy a bajar a 1.40, pero te tengo que pedir algo de recuerdo. ¿Sabes qué? Te lo doy, pero en vez de 60 días, te voy a dar 30 días de crédito. Entonces, jugamos variables, porque es lo que platicamos en los episodios anteriores. No todas las variables tienen el mismo peso para el comprador que para el vendedor. Entonces, a la hora que nosotros a veces pedimos algo, que tal vez es el flujo de caja, estamos apretados, y estoy dispuesto a ganar un poquito más, pero quiero el dinero más rápido, tal vez sí voy a cederlo así. Para la otra persona puede ser que es más importante ese margen que lo que es el dinero que tiene que soltar para poder hacer las compras. Entonces, mantengamos esos tres puntos de referencia en cada variable que está sobre la mesa. Y si de repente te tiran otra variable que no tenías pensado, piensa cuáles son esos tres puntos para poder tener una referencia de juego. Inclusive, ¿qué es lo que podrías pedir a cambio de? Exacto. ¿Qué es lo que estabas hablando, Mario? Buenísimo. Enhorabuena, te voy a bajar esto, pero necesito que me pidas 10 órdenes más. Necesito que firmemos un compromiso de compra por 60 días. Es decir, algo que nosotros podamos también poner a la mesa, que podamos nosotros también compensar esa parte de la negociación. Yo creo que es válido y usted la debería ir preparado. Me recuerdo cuando estaba estudiando para el tema de seguros. Había un libro, libros viejísimos. Mire toda la metodología que había, de seguro estaba hablando de 1970 en Estados Unidos, en el cual decía el libro 250 respuestas para 200 posibles objeciones. Entonces, algo así es como nosotros tenemos que ir tan preparados de decir cuáles podrían ser esos elementos de la negociación que podrían salir a la mesa y cómo podría yo tener no solo una respuesta, sino también una alternativa y a la vez un requerimiento para poder negociar de forma apropiada. Por cierto, te cuento Mario, en esos libritos de 1970 es donde estaba el Shareholder Agreement. Ah, el Acuerdo de Accionistas, sí. Imagínate algo que todavía en Guatemala es reciente, nuevo, es algo que ya tiene más de 50 años de estar escrito en Estados Unidos. Sí, te imagino. Así que si usted quiere saber más de Shareholders Agreements o Acuerdos de Accionistas, vaya a un episodio que hicimos sobre este tema. Se llamaba Testamento Empresarial. Fue como le pusimos de nombre a ese programa en particular. Y si quiere información, vaya a herramientaslegales.com. A ver, pero tenemos una. Mire, usted va a salir con nosotros. Ya escuchó FOMO, FOD y ahora va a oír BATNA. BATNA, este les diría que es uno de los términos que se utiliza mucho en negociación, especialmente en negociación al estilo Harvard. Que es, en inglés se dice, Best Alternative to Negotiated Terms or Agreements. En español sería MAN, pero MAN con doble A. M-A-N, que es la mejor alternativa al acuerdo negociado. Eso lo que quiere decir es, veamos estas opciones que acabamos de hablar, de cuál es la mejor opción. Si ustedes, pongámosle, y aquí es donde se vuelve interesante poder hacer los juegos mentales de, si yo estuviera negociando con César, ¿qué es lo que usualmente me pediría César? Bueno, el precio, sé que es un tema. Si yo estoy dispuesto a bajar un 10 centavos, ¿qué es lo que pediría? Le voy a pedir 30 días de crédito, pero él me va a decir que tal vez no. Entonces tal vez le voy a negociar que solo le voy a dar un producto en vez de 5. La variedad. Esto lo que nos va a dar es una mezcla, la mezcla perfecta de las variables, porque aquí hablamos de las tres opciones en cada variable. Ahora nos toca hacer este man, que es, ¿cuál es esa mezcla de las variables en el cual ustedes se sentirían que realmente hicieron una buena negociación? Y volvemos a lo que hemos estado conversando durante toda la serie, donde todas las partes sintamos que salimos ganando de la mesa. Puede ser que usted gane una negociación, pero que si hay un sentimiento de que se le aprovechó a la persona o que no ganó la otra persona, ténganlo por seguro que va a tener un adversario muy duro para después y peor si es un proveedor. Ténganle mucho cuidado. Entonces tratemos obviamente de hacer buenos tratos, porque estamos preparados para hacerlos, pero con siempre una percepción donde todos salgamos con ese, ¿cómo se llama? La mejor alternativa de acuerdo negociado. M-A-N-N. M-A-N. Perdón, M-A-N. Sí, porque es alternativa al acuerdo. Perdón, no eran dos N, eran dos As. Así que piensen en el hombre, man, ahí está, ya lo tiene listo. Con doble A. Con doble A. Así es. Entonces, esto es lo que nos va también a llevar, César, es que a la hora que veamos todas esas variables potenciales que nosotros podemos jugar, vamos a poder también entender, de mi punto de vista, y suponer el punto de vista de la otra persona de cuáles son sus intereses, cuáles son esas otras opciones que tal vez tradicionalmente en una negociación como este tema de líquidos, que es un tema de los refrescos, tal vez vamos a hablar de, siempre pediríamos un tema de negociación de precio, días de crédito, variedad. ¿Qué tal si en algún momento podemos tener tres, cuatro variables que también te darían valor que podrían negociar que todavía ni siquiera le hemos traído a la mesa? Por ejemplo, ¿qué tal si compartimos un presupuesto de mercadeo para promover el producto? ¿Qué tal si negociamos un mejor posicionamiento a un mejor lugar del anaquel o del lugar donde se ponen el producto en vez de que esté en el piso para que nadie lo vea, lo ponemos a la vista de los ojos? ¿Qué tal si hacemos unas promociones donde ustedes dan una parte de la promoción, yo doy otra parte de la promoción? Yo capeacito a tus vendedores. Por ejemplo. Es donde empieza la creatividad en la negociación multivariable. Por eso tenemos que buscar tener, y otra cosa es que también para poder hacer esto tenemos que hacer el siguiente punto, César, que es, hay que hacer su tarea. Porque a lo mejor yo voy a llegar con una persona a negociarle temas de anaqueles y lo que no me he dado cuenta es que él vende en línea todo. Sí. Entonces ni siquiera tuvimos, o sea, estamos ofreciendo cosas o manejando variables de cosas que no les va a interesar. No les va a interesar y por eso es bien importante que hay que conocer a la otra parte. Así es. Antes de entrar. A lo mejor, te lo voy a poner así. ¿Qué supondríamos de que yo ahorita voy a ayudar a un supermercado que está en proceso de crecimiento? Tú hay que haber hecho la tarea y saber que van a abrir cuatro, cinco, seis nuevas tiendas en los próximos dos meses. Yo lo quería decirles, bueno, ¿sabes qué? Tal vez no te voy a bajar los diez centavos, te voy a bajar cinco, pero te voy a entregar producto adicional en esas tiendas para que puedas estar con mejor inventario y que las personas sientan que hay mucho producto para mejor imagen para ti. Inclusive que le puedas decir que le vas a dar un producto ofertado amarrado para la inauguración y demás. Pero bueno, lo que no podemos ampliar es el tiempo, así que vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando de estrategias de negociación. Tenemos todavía mucho contenido para usted. Si usted cree que esto es de valor, llame a un amigo, llame a un familiar, llame a un colega de trabajo, llame a su jefe y dígale que sintonice para poder aprender junto con nosotros sobre el tema de negociación. Así que lo dejamos con importantes mensajes mientras usted nos escribe al WhatsApp más 502-5919-0542. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Te animo a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Hola, te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera. Te recomiendo adquirir el libro Más Rápido y Más Lejos en sus Finanzas, en el que obtendrás un mapa de 5 pasos para tener una vida abundante y feliz. Solicita el tuyo al 4236-0263 o si vives fuera de las fronteras de Guatemala, puedes adquirirlo en formato digital o físico por medio de Amazon. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Así es, queremos agradecerle a usted el favor de su audiencia en el cual nos estamos emocionando con el tema del episodio de cierre de negociación en esta oportunidad hablando sobre estrategias de negociación. Le recordamos que le podemos enviar directamente el vínculo para que usted pueda escuchar nuevamente el podcast. Si usted cree que es algo importante para si usted es un gerente de ventas, si le digo como gerente de ventas, como algo así como de primera línea que deberíamos tener este tipo de conocimientos, pues le animamos a que usted sienta la libertad de poderlo poner en su reunión de trabajo por partes, por media hora cada vez, como usted lo considere. Ponga ahí usted algún aperitivo y ponga a disposición de su equipo este conocimiento que está gratuito y podría pagar un montón de plata por él, pero lo puede aprovechar buscándolo a través del podcast. Le recordamos más, 502-59-19-0542. Pero bueno, Mario, estábamos hablando de la preparación que tenemos que realizar para una negociación, pero ahora viene, como a vos te gustaría llamarlo, un checklist o un listado en el cual vamos a conversar ahora del protocolo de negociación. Aquí, si usted se da cuenta, vamos a hablar de un montón de términos y que si usted quiere, en la próxima reunión que usted tenga, tener cada una de estas palabras, váyaselas usted aprendiendo y le hablamos de Maan y hablamos de Vatna, hablamos de FOMO, hablamos de FOD y ahora vamos a hablar de protocolo. ¿Para qué? Para que usted tenga, obviamente, esos elementos fáciles de recordar, fáciles de aplicar, pero también, como nuestro bueno APC, también fáciles de compartir. Así que, César, voy a tomarme la libertad de leer todo el checklist porque creo que vale la pena que veamos el flujo y después ya entramos a discutir cada uno de ellos. Perfecto. Los checklist es como los pasos que debemos de seguir para el protocolo de negociación. El primero son los saludos. ¿Cómo vamos a nosotros a poder presentarnos ante la otra persona, discutir los puntos que están en común? Esto es bien importante. Cuando empecemos una negociación, es sumamente importante que nos definamos qué nos trae aquí. Segundo punto, compartir sus propios intereses y preguntar a otros. Ahí voy a dejar a que César complemente con y será que tenemos que poner todas nuestras cartas sobre la mesa. El tercero, compartir y entender las prioridades de los demás, ya que así vamos a poder negociar las variables de una mejor forma. Siguiente punto, resumir, y aquí viene la parte interesante, y aclarar. Haga más preguntas de las que usted hace aclaraciones para entender antes que escuchar. La última y la siguiente, perdón, la última y la siguiente es hagamos esa oferta o esa propuesta de los múltiples variables tomando en cuenta de que voy a ceder pero pedir valor o equiparar el valor en la propuesta. La siguiente es permitir que otros hagan sus preguntas sobre esta propuesta dada, dar el tiempo de descanso para poder tener ese procesamiento. A veces las personas se retiran de una negociación porque sienten que van muy apresurados y se abruman. El siguiente es volver a sentarse para unir esas metas, resolver todavía dudas, y finalmente siempre que usted aplique este protocolo considera la relación a largo plazo. Mira la cantidad. Esto fue un checklist así bombardeado como nos gusta para que todos nuestros oyentes tengan ya su listadito uno, paso dos, paso tres. ¿Qué tal nos discutimos? No, increíble. Le digo, mire, si usted no tuvo chance de anotarlos, por eso es que le insistimos que usted escuche nuevamente el podcast a pesar de que pueda haber escuchado en vivo el programa, que usted pueda tener papel y lápiz porque decimos muchas cosas y a veces se oyen tan simples porque nos esforzamos en que sea o llamemos el contenido muy fácil de entender, pero eso no implica que tenga sus connotaciones, que tengamos que hacer nuestra debida tarea para entenderlo, para tenerlo claro y por supuesto poderlo poner en práctica. A ver, cuando es estar, voy a empezar rápidamente algún comentario sencillo. saludos y discutir puntos en común que nos trae aquí yo creo que es crucial. El poner sobre la mesa el objetivo de la reunión, qué es lo que se trata de buscar, por qué es que estamos ambas partes unidas, es crucial. Yo creo que algo que hablaría muy mal de una negociación es que usted arranque hablando de cosas triviales que no tienen nada que ver con la reunión. No estoy diciendo que usted no sea cortés, que no pregunte cómo estuvo su fin de semana, cómo ha estado todo bien, gracias a eso no han habido contagios de COVID, que bueno, son preguntas simples. Pero si usted de repente comienza a hablar de la piñata de su sobrina que salió y comienza como que le baja la seriedad al tema y no hace esa transición sencilla, correcta y ordenada para poner realmente los puntos en común en la mesa. Yo te diría, César, que aquí hay un punto que es importante y cuando decimos aclarar los puntos en común y qué nos trae aquí, te voy a decir que hay muchas veces que me he sentado en un tema de negociación donde dejar claro desde el inicio nos hace perder, nos hace eliminar la pérdida de mucho tiempo. Voy a poner un ejemplo. Cuando llegamos aquí y decimos vamos a negociar un bien inmueble, vamos a decirles, bueno, sí, nos trae aquí la compra del bien inmueble, pero también quiero de una vez definir los términos de dicha. Ya saben que no solo es el tema del dinero, es un tema de otras variables. O por ejemplo, me ha pasado y me pasó un tema en tema de recursos humanos donde nosotros íbamos a negociar la promoción, si iba a ser promovido una persona y nosotros estábamos haciéndonos, voy a decir la expresión muy guatemalteca, haciéndonos un queso tratando de venderle todo el concepto de las responsabilidades cuando la persona lo que quería saber era cuánto era el aumento en dinero. Entonces tenemos que dejar clara esa expectativa nos va a ayudar a no perder el tiempo y no desviarnos. Y te diría que cuanto más recursos tenga una persona, este es un consejo bien importante amigo o amiga, cuantos más recursos tenga, más valora su tiempo y cuanto más valora su tiempo, más eficiente debe ser el proceso de negociación. Entonces, cuanto más claro estén los puntos a tratar y cuanto más claro esté la temática que se vaya a tratar, va a poder hacer que la negociación sea más sencilla. Pero si usted comienza o la otra parte comienza a sentir de que usted está hablando de cualquier cantidad de cosas y no llega a ningún lado y a lo cantinflesco está uno hablando de una cosa y de otra y de aquí y allá, lo que va a hacer es desesperarlo y quizás ya pierda la tensión y consecuentemente pierda la negociación. Y eso no, solo para recordarte lo de nuestro cerebro de que se desconecta cuando quiere ahorrar calorías, va por ahí. Ahí se desconecta, se pone en off y dice ya no escucho más. Esto no es para mí. En esa misma línea debe ser como que una transición. Todo lo que estamos hablando de transiciones muy sencillas porque en ese espacio, después de haber dejado claro cuál es el objetivo de la reunión, es donde usted puede compartir qué es lo que usted pretende tener y preguntarle a los otros qué es lo que pretenden tener o cuáles son los intereses. Mario, si me hacía la pregunta de qué tanto tenemos que dejar, por lo menos dejemos lo suficiente para que haya algo con qué poder trabajar. Es que si no damos materia prima, no podemos pretender un producto terminado si no tenemos materia prima. Entonces tenemos que dar lo suficiente para que tengamos todos un elemento sobre el cual platicar. Entonces, si hablamos de lo que nos trae aquí a la mesa, ¿sabes qué sería la respuesta? Es yo compartiría mis intereses de lo que hemos acordado que estamos aquí sentados. Así es. Obviamente no se trata de dejar todas las cartas sobre la mesa. Hay variables que tal vez yo no he sacado a la mesa, pero esas se van a salir en el camino. Pero en lo que es la base, ¿estamos de acuerdo de que queremos comprar esta propiedad? Sí, sí estoy de acuerdo. Bueno, mi principal interés es el tema de financiamiento porque no tengo el dinero ahorita. Entonces ya empezamos con un punto aparte. Lo que pasa es que si la otra persona es una piedra y no comparte, la negociación puede ser sumamente complicada. No hay negociación. Es que si no tenés una materia prima, no hay negociación. ¿Sabes cómo vino la negociación? Como un baile donde los dos van a ir acompañando el proceso y llevándose. Y hay partes en que te tropezás y decís, no, no era acá. Hay que tener, no hay que ir más rápido, hay que ir más despacio y usted va comenzando a llevar ese ritmo que es bien importante. Yo le voy a decir algo. Si usted ve que la otra parte literalmente no comparte intereses, no habla, no dice, no hay negociación. Nosotros estamos partiendo de ese puesto, no le estoy diciendo este no es cómo romper las objeciones y cómo botar la puerta para conseguir un negocio. No, esta es una negociación donde se entiende que hay dos partes que están sentadas porque quieren conseguir algo pero no están viendo todas esas variables que encajen. Pero si hay una de las partes que puede ser usted o puede ser la otra parte, no dan esos elementos, va a ser difícil y para ello va a ser necesario que usted también cuando las otras personas conversen, que usted pueda, lo que ya lo hemos conversado en programas anteriores, usted pueda repetir lo que la persona dijo para ver si usted comprendió adecuadamente lo que la otra persona le expresó y así aclararlo a través de preguntas y respuestas. Escucha activa lo que escucharon ustedes, mis amigos, activamente en el episodio anterior. Esto lo que nos va a ayudar es que el malentender a la otra persona es una de las principales razones en que las negociaciones se bloquean o se rompen. Porque yo supuse que la otra persona, la ley de relevancia, no suponer preguntar, tenemos que preguntar y si tenemos, no hay preguntas tontas, pero sí hay preguntas que no se hacen y dinero que no se gana. Y hablamos sobre lo que es la importancia de las preguntas tontas, tontas entre comillas. Tontas para quién? Así es, pero hacen que obviamente esto se vea, llamemos, una negociación más fluida. Yo creo que cuando nosotros estamos hablando, tal vez, y es uno de los puntos que también quería añadir cuando Mario hizo este checklist o este protocolo completo en el tema de las múltiples variables que hemos estado hablando. ¿Qué pasa si usted cierra el trato y lo cerró todavía teniendo variables en su bolsillo? Porque lo cerré, pero me quedé con varias cosas que podría haber dado. Yo le voy a decir algo que lo he visto como una norma, pero y si no fuera una norma, le animo a que usted lo vuelva una norma. cuando usted entregue lo que usted ofreció como parte de la negociación de alguna o todas las variables que tenía guardadas en el bolsillo como un valor agregado. Es decir, hasta aquí es donde llegamos a la negociación, correcto. Bueno, cuando lo entregue, diga, aquí está lo ofrecido, pero te entrego A y te entrego B para que te pueda servir para que A funcione mejor. Entonces, las variables que usted pueda tener son siempre valiosas, ya sea durante la negociación o cuando la negociación se ha cerrado. Eso es lo que nos va a ayudar a ir más. Recuerda hacerle esa frase que dice siempre subofrezca y sobrecumpla. Así es. Eso es lo que nos va a enseñar es que esa negociación aunque lleguemos a un punto de partida, todavía podemos dar valor. La otra cosa, y aquí te dejo una pregunta bien interesante, César. Imagínate que nos estamos negociando y vamos por etapas. Negociamos un precio, negociamos una distribución y ahora me dices una variable de crédito, ¿se vale regresar a una variable que ya habíamos llegado en el acuerdo? Yo digo que sí, por supuesto porque te están pidiendo una nueva. El recuerdo que nos hicieron a nosotros una negociación similar en la cual decimos ok, te voy a cortar los días de pago que esa era una de las variables, pero voy a tenerte ah, me recuerdo esta otra también que nos digan sí, mire, qué buenísimo lo que usted quiere hacer pero queremos que lo haga en toda la república y no solo en la ciudad de Guatemala. Ok, eso no estaba hablado en su inicio, entonces, ¿te voy a dar más crédito? Sí, pero te voy a cobrar viáticos para ir a cada uno de los lugares que quieres. Entonces, es válido, al inicio obviamente estaba incluido todo en un precio, pero si entran nuevas variables al juego, pues obviamente eso tiene un costo y si tiene un costo o si usted ya lo consideró como variable y decir, ¿sabes qué? Si cerramos la negociación te doy el poder ir a toda la república sin necesidad de un costo adicional y es parte de las variables que usted había considerado si es que le es viable. Así es, entonces nos damos cuenta de que tenemos ahí un reto súper interesante donde nosotros tenemos que manejar multivariables y otra cosa, te voy a decir una estrategia que es clave a la hora de negociar, César, silencio. Ah, sí. Un silencio, una pausa puede hacer la diferencia especialmente cuando las negociaciones están muy tensas, hacer un descanso, hacer un silencio, hacer una pausa, logra romper inercias que no necesariamente son positivas. Si ya estamos cansados, ha sido una negociación difícil y a veces las personas ceden con tal de terminar una negociación, en esos momentos exactamente es donde tenemos que parar, tomar una pausa, pensar y recordarse nuestro man, el M-A-N, nuestra mejor opción, ver si no hay alguna variable, ver si estoy de acuerdo y poder retomar con nuevas energías, porque el negociación por desgaste es complicado. Así es, inclusive usted puede ser que tome esa misma iniciativa, si usted ve que ya la negociación se está poniendo muy tensa, de que no se está llegando a buen puerto, en ese momento decir, ¿saben qué? Creo que vale la pena que nos tomemos un tiempo para tomar café, para hacer alguna llamada telefónica, para... y nos reunimos nuevamente en 10 minutos, tranquilos, pero mantener, mantener, porque la cabeza se cansa, y peor cuando hay múltiples variables, mire, lo más usual que nosotros queremos hacer cuando no comprendemos algo o algo, no tenemos absoluta claridad, es decir que no, eso es lo más fácil, porque no me voy a comprometer a nada que no entiendo o a nada que me pueda comprometer y cuando la cabeza está saturada y no procesa la información, es momento de darle pausa y vuelve, ¿sabe cómo vuelve otra vez a después cuando reactiva la reunión? Otra vez recordando los puntos, esto es cíclico, es un proceso continuo, es un proceso continuo, no de la reunión de la próxima semana, la reunión después del break, nos quedamos la última parte conversando sobre esto, quisiera preguntar, ¿hubo algo que ustedes les está haciendo ruido, que no les... si se da cuenta, otra vez el proceso, otra vez, para volver a hacer del problema enorme hasta llegarlo a una negociación sencilla. Y te diría de que esto que estamos hablando, César, es interesante cuando las personas se sienten insatisfechas de una negociación, es porque posiblemente no tuvieron el tiempo para procesarlo, no tenían sus parámetros para poder decidir en cuál era el ideal, entonces de repente pararon hasta afuera del que querían como el punto de salida, entonces ahí no damos cuenta de que tenemos oportunidades de que la negociación, si usted está ahí, es porque usted tiene interés, y la otra persona también, entonces si usted siente que en una negociación inclusive no está llegando al punto que quiere, vale la pena que se tomen su tiempo y que podamos hacer ese descanso como el que mencionábamos. Para que cuando lleguemos a un buen término, que creo que aquí volvimos a repasar, solo que de una forma más tranquila y comentada este checklist, en el cual podamos tener una buena negociación que permite tener una relación a largo plazo. Mire, algo que sucede o sucedía tras pandemia, no sé qué ha sucedido, pero era un nivel de insatisfacción muy alto con las personas que vendían tiempos compartidos, en las cuales no les interesaba que la negociación fuera a largo plazo, les interesaba cerrar el negocio ahorita. Yo no estoy hablando ni mal del sistema, no estoy hablando mal del producto, no estoy hablando mal de ninguna de esas características, sino que tenían un alto nivel de insatisfacción porque las personas no tenían ese tiempo o ese proceso de poder pensar mejor la idea. Para ese modelo no me interesa que tú seas mi próximo cliente dentro de una semana, me interesa comprarte ahorita y se acabó, y si Dios, pues ya no platiquemos más. Pero si usted quiere tener o ser un negociador en el cual pueda tener muchas puertas abiertas a futuro, siempre piense también en una relación de largo plazo. Así es, porque no se trata de vender, se trata de generar clientes a largo plazo. Así es, ¿qué te parece Mario? Si ahora arrancamos, que bueno, tenemos de ratos de arrancado, pero con otro tema que tenemos preparado para usted, que es cómo hacer la propuesta inicial. Uno, le voy retomando lo que hemos conversado hasta el momento. Uno, cómo prepararnos para una negociación. Dos, el protocolo de negociación. Y ahora, ¿cómo hacer la propuesta inicial? Ok, entonces empecemos con lo primero, que lo primero es ¿qué vamos a presentar? En esta primera oferta tenemos que estar preparados y haber definido claramente dos cosas. Bueno, son varias cosas. ¿Qué variables? ¿Qué punto es el que queremos presentar de dichas variables? Porque esos dos puntos van a reflejar la expectativa y el tono de la negociación. Te voy a dar un dato que te recordando del acuerdo de accionistas de cuando saqué el curso de cómo evaluar empresas. ¿Te acordás de eso que te conté? Que había un dicho que decía el encargado, el ejecutivo, el profesor, que nos decía la diferencia entre la expectativa del precio de compra y la expectativa de venta, o sea, la diferencia entre el precio que tiene en la cabeza el comprador y el vendedor, esa diferencia entre más grande va a ser directamente proporcional a lo difícil que va a ser negociar eso, que si están muy pegados, la negociación va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque las expectativas están alineadas. Por eso es que a ese punto de partida tenemos que hacer la tarea y me da risa porque con César a veces cuando hacemos cotizaciones nos negociamos uno al otro. Es más dura nuestra negociación que la que llega a los clientes. Y vemos variables como que uno se pone en los zapatos del cliente, si ustedes hacen bien su trabajo, si hacen bien su investigación, van a poder darse cuenta que no se, y ese es el problema a veces con ofertas que son descabelladas, es que se vuelve hasta la persona siente que es un insulto. Así es. Ese punto. Ahí a la negociación ya se fue a mal puerto. Se fue muy mal. Entonces, por eso es que hacer una oferta, hacer tu primera oferta, tiene que tener ese trabajo de haber hecho su evaluación de las variables y los puntos que queremos. De hecho, quiero comentarle que hicimos hace algún tiempo con Mario cómo hacer una propuesta, un webinar. ¿Cómo hacer una propuesta de una forma eficiente en la cual muchas veces ponemos un montón de cosas, ¿verdad? Una propuesta sí que la compañía tiene 50 mil años de existir y a través de esto ha logrado y un montón de cosas que la gente al final escanea y llega al precio. Entonces, nosotros de alguna forma cuando usted tenga con lo que ya le mencionó Mario, lo único que yo quisiera añadir es que nosotros en esa propuesta inicial sea un enfoque hacia los beneficios que recibe la otra parte. Es decir, yo estoy negociando, si yo deseo algo, sí, pero ¿qué es lo que desea la otra parte? Que eso hablamos a profundidad de cómo tratar a la contraparte, pero enfóquese que sus puntos o sus argumentos dentro de la negociación sea como la otra parte se va a ver beneficiada de aceptar la negociación. Ahora, yo recibí esta oferta y el siguiente paso es que tengo que hacer una oferta posterior pero justificando con variables sólidas, con temas no emocionales por qué es que nosotros estamos entregando esta contraoferta. Tienen que tener mucho cuidado con los rangos porque los rangos adivina qué va a pasar César. Si yo soy el que estoy comprando me voy al más bajo. Entonces, si no damos puntos específicos para poder subir o bajar en el rango o me voy al muy alto o me voy al muy bajo. Siempre sucede eso, especialmente, piensen cuando compraron su carro, posiblemente siempre le dan el precio más alto y usted tiene que ir a buscar negociar para abajo. Sin embargo, si ellos le dieran el precio más bajo, ¿qué cree que sucedería? No hay mucha negociación. Sí, y yo creo que usted puede tener la mejor propuesta y a un valor más alto, pero debe estar justificada, que es lo que hablábamos también en programas anteriores, en lo cual usted tiene que hacer una justificación. Yo cobro esto porque A, porque B, porque C. es decir, por ejemplo, si usted, por ejemplo, pudiera hacer, voy a hacer, que es una temática que queremos y muy probablemente la hagamos todavía o la hagamos muy pronto que es una serie de cómo hacer un podcast, por ejemplo, usted puede hacerlo solo, ¿sí? Y con un costo ridículamente bajo, incluso hasta gratuito dependiendo de la plataforma y el plan. Pero es muy diferente que alguien le diga, sí, yo te voy a cobrar tal cantidad y uno dice, ah, pero si me saldría gratis y él, ¿por qué debería pagarle? Yo te voy a poner un micrófono, yo te voy a poner la edición, yo te voy a subir cada uno de los programas, yo me voy a... Ah. La justificación de solo el dinero. Exacto. Entonces dice, sí, hay una razón. Yo, por decirle algo, yo tengo una, como usted ya sabe, una agencia de seguros y hay personas que son, llamemos mayoristas, por decirle de una forma que todos podamos entenderlo, en lo cual se quedan con una comisión de lo que yo puedo colocar. Pero para mí es muy importante quién es esa persona para ver qué valor agregado me está sumando a mí. Es decir, el estar con esta persona me implica que me ayuda a resolver un problema, tiene más conocimientos, me acompaña cuando hay situaciones que puedan ser más allá de mis capacidades. Es decir, que usted pueda tener esa oportunidad de poder justificar que lo que usted está pidiendo en una negociación tiene un fundamento sólido. Así nosotros no solo se trata de, regresamos al tema, de la variable de precio, se trata de la variable de valor. De valor. Escuche el programa que hicimos Retorno de la Inversión y no lo piense solo como dinero, piénselo como el retorno de todo lo que usted está ofreciendo en una negociación. Ahora César, lo siguiente a mí me encanta que lo acabo de mencionar, pero te voy a hacer un ejercicio para que veas lo que estamos hablando, que es utilizar el silencio. Pero tenga mucho cuidado hasta de poder evitar lo que llamamos el auto de la contraoferta. ¿Qué quiere decir esto? César, acabo de mandar una cotización del 1.50 de los licuados que estábamos platicando. ¿Verdad que es una buena oferta? Yo considero que es una buena oferta. Yo que usted estaría en mis zapatos, si yo estuviera en sus zapatos, yo consideraría que es una buena oferta. Está bien, ¿sabe que le voy a bajar a un dólar? La otra persona no dijo nada. O sea, es como la típica, pero si usted cree que todavía está muy alto, podemos ver qué hacemos. Entonces yo digo, ¿y por qué no me la mandas de una vez? O sea, si tenés una mejor oferta, y puedo hablar con mi gerente. Entonces, exacto, o sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Este precio se lo estoy dando a usted porque me parece que es un excelente cliente, pero sabe que siempre hay unas mejoras y también podemos ver si el jefe le puede dar un mejor precio. Entonces, ¿para qué veniste vos? Mejor que venga tu jefe. Algo así. Sí, o sea, no es tan mal que usted tenga otros precios, pero no la entregue de una vez. El silencio, utilícelo bien. Es más, quiero decirles que esto era algo que Mario, que yo hacía cuando daba, pues ahora ya comenzamos a hacerlo un poco más, temas presenciales, en el cual cuando a veces mirabas que perdías un poquito la atención y simplemente te quedabas callado. ¿Qué pasó? Todo el mundo, todo el mundo subía la cabeza, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó? Porque todos se quedaron callados. El silencio bien utilizado es valiosísimo. Sí, ¿será que yo fui el que no puse atención y me están preguntando algo? Bueno, el silencio es clave. Así es, vamos al siguiente. También tenemos que tener en cuenta también que la oferta, y aquí es algo interesante, César. Usualmente cuando hacemos nuestra primera negociación no nos conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pensemos hasta las ofertas que pasarían después de haber establecido esa relación y haber verificado las hipótesis de qué tanto está tirando para arriba, qué tanto está tirando para abajo, qué tan flexible, qué tan inflexible es. Entonces, el parámetro y el error que cometemos, César, es que no apuntamos todas esas comentarios a la hora. Enseñé a Mario a los que están por lo menos viendo el programa, mire, siempre con, siempre con lapicero, siempre donde anotar, porque todo elemento que usted considere que es importante, anótelo. Pero es que imagínate, cuando estamos nosotros negociando con una persona por segunda vez, rara vez nos acordamos cómo fue la negociación la vez pasada. ¿Qué dijiste? ¿Qué acordaste? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó? Entonces, esas cosas son sumamente importantes. Porque también, vamos a terminar con el último punto por el tiempo, es, a veces vale la pena negar las propuestas tempranas o extremas de la otra parte para poder llevar al punto de que si ese ancla no estaba en el punto ideal, vale decir que no. Así es. Y yo creo que como, lo que tenemos nosotros que tener claro, a veces esa primera propuesta, lamentablemente, pero casi todos damos por hecho de que esa primera propuesta no es la propuesta. Es decir, todos sabemos, eso puso, es un punto de partida. Entonces, mire, también es importante que usted lo tome en consideración. No sabría decir si es cultural para todos los latinos, cultural para, para la cultura anglosajona, los asiáticos pueden ser diferentes, no lo sé. Pero por lo menos en los latinos sí esperamos que eso es un punto de inicio de conversación. Un error en hacer una estrategia de negociación es que usted no considere ese factor, pues, usted llegue con su mejor oferta de inicio, tal vez, a menos que Mario, tal vez lo podría decir, el tema de una licitación donde no se va a entrevistar, porque tiene más experiencia en esa área, donde se están llenando una serie de documentos y te van a evaluar por el documento enviado. Pero entonces ahí vale el punto de tener esas variables de valor y presentarlas en la oferta, no solo con el precio, sino la precio, pero con estas variables. Y le voy a hacer una cosa, entre una documento de esos que se pierden con miles de hojas, entre más simple y más evidente, casi que hacer un video para enseñarles, más fácil va a ser en que se muestre ese valor que está dando. De hecho, queremos decirle, con Mario participamos en una licitación y si usted está creyendo que es loco, no, grabamos un video, o sea, sí grabamos un video en el cual compartimos porque dijimos, tal vez no lean nada, pero si al menos ven el video de dos minutos. Sí, dos minutos, fue corto, al grano, short, sweet and to the point, a dulce, al grano, sin tanto cuento. Así es, así que bueno, estamos hablando de estrategias de negociación, esperamos que el programa le esté generando valor, si es así, escríbanos al WhatsApp más 502-59-19-0542 y si usted guarda ese número entre sus contactos recibirá por esa misma vía del WhatsApp el programa que hoy estamos transmitiendo para usted. Pero mientras usted nos escribe, lo dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Te animo a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Contrata un seguro de vida, gastos médicos o de bienes con expertos. Cotiza el tuyo al WhatsApp 5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Mensajes vía WhatsApp 502-5919-0542 Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-5919-0542 en la medida que usted nos escribe, en la medida que usted nos dice si el contenido está siendo de valor o si usted le encuentra una forma de ponerlo en práctica en esa misma medida nos anima a seguirnos esforzando para poderle dar lo mejor de nuestra parte en conocimientos que hemos aprendido a través de la experiencia a veces buena a veces negativa a pese a pese y es lo que lo animamos a usted. Es más, mire, me disfruto y estoy guardando algunos de los testimoniales para el programa de aniversario que vamos a tener pero cuando ya las personas nos dicen el acrónimo APC ya automáticamente uno dice ya lo siento que es parte de la comunidad de que no estamos solos y que usted se está uniendo no solo a aprender a poner en práctica que eso ya es un gran paso pero a usted le animamos le solicitamos le pedimos favor de que se una con nosotros a compartir usted puede hacerlo tan simple como mandarle el WhatsApp con los vínculos del podcast a todo su grupo de amigos a su grupo de familiares y demás o llevarlo a otro nivel en el cual usted lo escuche usted saque sus principales aprendizajes y usted lo pueda compartir con su familia con su equipo de trabajo con quien usted desee porque no solo va a ayudar a las otras personas sino usted va a aclarar cada uno de esos conocimientos dentro de su cabeza no sé si te ha pasado Mario que a veces uno escucha algo lo entiende pero cuando lo querés explicar hay como que una pared ¿verdad? entonces como que no lo entendí muy bien vamos a repasarlo otra vez y cuando lo compartís es como que es el filtro donde de veras te das cuenta que aprendiste lo que pasa César es que esta es parte de la pirámide del aprendizaje si uno solo escucha algo la retención usualmente está entre el 20 y 30% si uno lo repite usualmente suba el 60-70 si uno se lo capacita a alguien más sube el 90% no estoy hablando que la otra persona haya entendido es lo que nosotros estamos reteniendo de forma egoísta es what's in it for me lo que es para mí hoy estamos hablando muchas frases pero bueno vamos a hacer un glosario realmente de estas frases fíjate que hemos estado trabajando un glosario de frases de criptos ahora vamos a armar uno de trascendencia financiera tenemos varios ahí le podemos pedir a Jeff que nos ayude a ver cuáles son esas frases my way or the highway fue la última ah si eso estuvo bueno es más porque usted no nos describe cuál es la frase de trascendencia financiera que más le gusta a recopilarlas porque seguro si usted ya tiene buen rato escucharnos seguro más de alguna se le ha quedado al más 502-59-19-0542 bueno Mario que te parece si ahora ya que hemos hablado de cómo hacer la propuesta inicial hablamos de algo que usualmente podría no gustarnos mucho que es la concesión que es concesión es ceder pero recordemos al punto siempre pidiendo regreso existen varias formas de ver la concesión uno es que existen patrones una concesión donde solo se vuelve un tema unilateral es que yo pido y la otra persona o cede o no cede o my way o the highway como diríamos ahí con nuestra forma o para afuera pero la que nosotros buscamos siempre es pedir de una forma unilateral pero pedir reciprocidad la reciprocidad lo que nos va a ayudar es que nosotros estemos dando pero que no sea solo nosotros sino que sea de ambas partes otra cosa que tenemos que tomar en cuenta de la concesión en la magnitud de que tamaño estamos cediendo y aquí viene algo interesante César que me encanta cuando hablamos de negociaciones por ejemplo el precio deberíamos de bajar el precio en valor o en porcentaje cuál tiene una percepción mayor ante la otra persona te estoy descontando agarremos el ejemplo de un dólar y le voy a bajar 10 centavos te voy a dar 10 centavos de descuento o 10% de la propuesta original a veces obviamente el número más grande es el que creen que es una percepción de valor mayor pero qué pensas bueno lo platicamos cuando hablamos de freelance que podría tener una percepción diferente para dependiendo del mercado que nosotros estemos siguiendo y algo que le digo que hemos aprendido incluso en esas negociaciones internas con Mario en proyectos que tenemos en común es que por ejemplo no tiene que ser cifras 5% 10% 15% de alguna forma pensamos que es 5-5-5 el único intervalo que se puede negociar y esta fue una de las negociaciones duras que hicimos con Mario antes de dar una propuesta porque nos pidieron una rebaja y la rebaja si no me recuerdo mal fue un 2.38% o sea fue un número para mí no típico para mí era normal llegar a 5 pero no tiene que ser 5 o sea no tiene que ser 5 ni 10 ni 15 ni 20 exacto y haga sus números para que obviamente si usted va va a conceder que buscando el diccionario es la acción de dar algo que se pide o se desea no dice darlo todo dar algo es decir puede alguien pedirme dame el 10% y usted lo puede tomar como totalitario o se lo doy o no se lo doy usted puede decirle mire no puedo el 10 pero puedo darle o puedo darle el 10 por los próximos 3 meses pero lo platicamos pero quiero A o quiero B o quiero C ahorita tal vez solo me estoy limitando a que cuando usted le piden una concesión no lo tome como esto o nada está en una negociación es decir puede ser que te lo dé puede ser que te dé menos puede ser que te dé eso más una variable es un punto en el cual nosotros tenemos que saber hasta dónde es ese algo y te diría una cosa César que es importante cuando hablamos de estas concesiones y es bien importante que cuando nosotros demos esa contrapropuesta o si estamos dispuestos a ceder una variable es bien importante que justifiquemos por qué estamos haciendo esto estoy dispuesto a darte esto pero yo esperaría que del otro lado tengamos una reciprocidad la palabra está interesante y para eso tenemos que planificar proactivamente qué cosas me van a pedir y hasta qué punto puedo negociar y a veces no es el punto de reducir qué porcentaje reduje sino que sí concedí algún tipo de reducción voy a utilizar la licitación que estábamos hablando César ellos lo que esperaban es que bajáramos algo y a cada quien decidía qué tanto quería bajar y yo le dije a César nosotros dimos un muy buen precio y vamos a bajar un poquito para ser simbólico pero no vamos a bajar mucho porque si no creen primero que nos estábamos tirando precios muy altos y segundo porque lo que ellos esperaban solo era justificar el proceso de la negociación de que habían logrado bajar algo el precio no necesariamente mucho del precio incluso volvemos a lo que estábamos conversando que ellos salen con la idea que ganaron algo ese porcentaje cualquiera que haya sido algo que hemos procurado y es lo que le estamos hoy transmitiendo porque lo hacemos de una forma constante es tratar de tener una propuesta muy buena al inicio porque a veces también cometemos el error recuerden si hablamos el error de que usted dé su propuesta final al inicio pero otro error es que usted se vaya a una propuesta absurda de inicio pues usted diciendo ah pero van a haber tres negociaciones entonces tengo tres escalas piense en una escala tal vez le diría trate de decir ok si tenga algo bajo la bolsa y vea como lo puede complementar con variables en lugar de necesariamente precio pero tampoco piense como que va a sentarse cien veces pues tampoco es como solucionar la guerra entre Ucrania y Rusia es algo en lo cual si usted hace algo que no está o que está fuera de realidad lo que van a hacer es descartar su opción y van a ver opción B o C por eso es el tema de que es un baile es una es un arte más que una ciencia la pregunta es cuánto es un precio y tal vez eso sería interesante solo platicarlo rapidito si yo voy a hacer esta negociación famosa y vamos a hablar de precio que tanto yo tengo un precio meta eso es lo que yo quiero ganar es lo ideal qué tanto debería subirle para hacer esa oferta inicial que calculo que puedo ceder cuánto crees que debería ser un rango racional te voy a decir yo en mi punto de vista un rango depende del valor porque también es un tema no es lo mismo 10% de un millón que 10% del otro pero estamos hablando de que en una negociación tradicional por lo menos a mí lo que me ha servido es tratar de tirar entre un 10 y un 20% máximo y eso depende también cuál es la percepción que tanto la otra persona nos conoce si es una negociación recurrente que ya sabe más o menos los precios tampoco se trata de tirarlo así al aire porque puede ser que la otra persona lo perciba mal pero en un rango de 10 o 20% es lo máximo que yo tiraría habiendo dicho eso hay personas que les gusta tirar el 50 el 100 depende cada uno de su negocio y tal vez que diría para ya no sumar a lo que vos dijiste porque puedo coincidir mucho en esa en ese en ese rango le podría decir que cuanto más alto sea el valor el precio no es necesariamente el factor por ejemplo voy a decir voy a enalborar un poquito mi idea si yo voy a comprar algo de 10 llamémosle que me baje 1 pues enhorabuena podría hacerme bueno o no pero no me arriesgo mucho con 10 pero si voy a comprar algo de 10 millones mi riesgo es muy alto yo me enfocaría más que en bajar precio en minimizar la duda el temor de que y si invierto 10 millones con ellos y me sale mal no yo te voy a dar garantía yo te voy a responder los próximos 6 meses de instalado o te voy a dar yo voy a estar viniendo todas las semanas para ver que el sistema simplemente es decir para poder alivianar porque el monto es muy grande es decir aquí independiente que me puedas llegar a un precio competitivo por supuesto es eliminar variables de temor sí o variables que también tienen más peso de la otra persona de lo que nosotros creemos por eso hay que preguntar y te diría que este y el otro tema que es importante es el momento el calendario la fecha es deberíamos de ceder y de nuevo regresando gracias por haberme por haberle recibido la oferta y de una vez le voy a dar el 20% o sea empecemos a veces sabes que me hago cuando me toca negociar con otra nacionalidad es César que a veces las personas no importa el precio que se llegue o la negociación fue el proceso de ceder ese arte ese esa adrenalina de negociación para muchas personas es más importante porque la energía requerida para llegar al acuerdo es más importante que el acuerdo final entonces los tiempos a veces extenderlos o no hacerlos tan rápido ayuda a que sea ese proceso de decir ala pero yo si le negocié duro a esta persona y nos tardamos tiempo y vieran cómo logramos independientemente del resultado te digo que tal vez por eso es que me gusta tanto el deporte porque ahí usted puede ver una serie de negociaciones en las cuales usted ve la estrategia cómo están enfocando cómo piensan en la otra parte cómo hacen los cambios durante los juegos cómo se van adaptando porque es una negociación una parte con la otra que quieren cosas en este caso opuestas y en el cual pueden obviamente estar utilizando cada una de las variables así que bueno esos son algunos de los elementos para concesión y también a veces las negociaciones se complican Mario a veces suelen complicarse y para esto qué te parece si te dejo cabalmente que vayamos viendo cada uno si te parece una de estas preguntas que podríamos hacer nosotros para resolver problemas cuando las negociaciones se complican o sea son preguntas que sirven como un poco de aceite para mover la maquinaria las voy a mencionar y después las podemos discutir un número uno utilizar siempre preguntas abiertas no el sí o no es por ejemplo qué opina de nuestra propuesta o por qué usted cree que podría utilizar o necesitar esto otra pregunta que es importante es por ejemplo te voy a dar una pregunta si el factor no fuera dinero por qué le gustaría o por qué no le gustaría esto te lo voy a poner así esta para mí es una de mis preguntas favoritas totalmente te lo voy a poner con un ejemplo cuando yo trabajaba en el tema de vehículos nosotros usualmente cuando llegaba una persona a la tienda de los vehículos la señorita que lo atendía le decía muy buenos días en que le puedo servir qué crees que la persona me contestaba y si no la contestaba me preguntaba pues yo vengo a ver carros pues usted qué cree que me puede ayudar yo creo que estoy en un concesionario de autos entonces lo que hicimos fue cambiar la pregunta y decirles fuera de un buen precio que está buscando en su próximo vehículo qué buena pregunta entonces lo que empezamos fue por la necesidad antes porque todos entraban y cuánto vale este y cuánto vale este y cuánto vale este pero realmente ni siquiera sabíamos qué quería entonces empecemos con la necesidad para poder apegar el precio a lo que necesitaba es más voy a decir algo con lo que vos dijiste detesto detesto personalmente pero se lo digo a usted porque puede ser una negociación cuál es su necesidad se oye pura plática de ventas de parvulitos quite la palabra necesidad sí la tiene que encontrar sí es importante la necesidad pero no diga esa palabra búsquele una forma que el que está buscando el Diego realmente qué lo motivó para traer que si el precio no fuera un factor qué serio pero quítenle la palabra necesidad es que se ve de novatos cuál es la necesidad que yo puedo suplirle el día de hoy Dios es más bloquea bloquea ya vamos a llegar a un tema de cómo hay irritadores de lenguaje donde va a encajar esa así que va la primera que ya la mencionó Mario la pregunta abierta disparate la segunda preguntas progresistas qué quiere decir esto después de hacer las mejoras cerramos el negocio después de ceder en estas variables ahora sí cerramos el negocio incluso podría ser si el si lo que a usted le preocupa esto esto y esto se resuelve hacemos trato así es entonces y eso ayuda a dar paso a dar ese progreso que vamos avanzando la siguiente es por ejemplo preguntas de ventana me puede decir cómo llegó a esta conclusión aquí lo que hablamos de ventana es abrir las puertas a la cabeza de la otra persona entonces qué es lo que usted está pensando cómo podemos hacerlo si a usted le parece caro este precio por qué qué está evaluando usted en el precio que estaría que está creyendo que es alto o bajo sí muy muy buena de hecho no tengo nada que añadir me gusta mucho el ejemplo que mencionaste así que voy a pasar con la siguiente pregunta de medición oiga esto cómo se siente acerca de mi propuesta qué es lo que usted pretende con este tipo de preguntas ver en qué nivel está usted está de de uno a diez yo la cambiaría sabías yo cambiaría esa pregunta yo le diría bajo su consideración de presupuesto en qué rango se encuentra en esa propuesta alto medio bajo si usted no se meta con mi presupuesto te diría yo eso todavía la arreglaría con sus expectativas exacto las expectativas de la propuesta cómo considera que cumplimos estas expectativas cómo podría cumplirse su expectativa con A con B o con C qué requeriría y ahí vamos en Alborano no creo que nos las podemos todas es más sabe cómo cómo es este tipo de preguntas como usted sabe y nos escuchó tú pasamos una etapa post COVID un poco complicada ya casi ya salimos de eso por fin el tema es que me hicieron una evaluación para ver cómo estaba el aire en mis pulmones y en ese aire en los pulmones usted soplaba sobre un sobre un aparato y el cual a la hora movía una bolita en el cual decía si estabas abajo de rojo rojo amarillo o en verde y yo pensé esto está fácil lo voy a hacer y cuando estaba llamemos con el COVID reciente aún resulta que no llegué ni al rojo ya después con una evaluación posterior ya por fin llegué al amarillo eso es lo que de alguna forma son estas preguntas de medición usted lo que quiere saber es qué tanto está avanzando o qué tanto llamemos lo que usted quiere exponer está llegando a los oídos de la otra parte con la que está negociando así es entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros hacemos esas preguntas porque en vez de que sea ese aceite que estamos hablando de que va a liberar las tensiones puede ser que irritemos a las personas vamos a hablar de una de las de las siguientes preguntas que es cómo resolver problemas qué puedo hacer para solventar este tema o este problema cuáles son sus expectativas regresamos a las expectativas en vez de necesidades pero estamos con este problema qué cree usted que podríamos hacer y aquí viene una palabra clave que acabo de utilizar qué vamos a hacer no qué va a hacer usted para que se solucione este problema en el momento que somos inclusivos vamos a generar un mejor movimiento versus el ser exclusivos que lo que va a hacer qué va a hacer qué vamos a hacer qué voy a hacer hay tres variables en las cuales usted puede hacer esto yo creo que eso es clave yo lo animo a que siempre usted vaya siempre le meta ese tema de la progresión de decirle ok qué puedo hacer yo al respecto y si yo logro solucionarlo tendríamos un trato no entonces hay algo que seguramente no hemos dejado claro qué parte es adicional a y esa me encanta como que fuera medición porque vas midiendo qué tan avanzado vas en el proceso es correcto porque así podemos saber realmente si hay una variable o hay varias variables que tenemos que ir solucionando de una en una ahora yo te diría hay que evitar también algunas preguntas que lo que van a hacer es meter meter el como que la varía en la maquinaria para trabar así es como por ejemplo preguntas cerradas es esto lo que usted quiere muchas veces la respuesta es no sé y si no sé la respuesta es no va para no seguro ante la incertidumbre la respuesta va a ser no imagínate esta siguiente preguntas cargadas son estos los últimos términos que usted aceptaría siento como que me estuvieran regañando no y sabe tenga cuidado con ese tipo de preguntas porque llevan una pluralidad peligrosa busque una variable a la vez es esto como el ejemplo que le acabo de dar ¿comprarías y esto los le damos? no entonces seguramente hay algo que todavía está inconcluso ¿qué más? aparte de esto y el precio ¿qué sería lo que tendría que hacer? y así va a ir de uno en uno pero dígame todas las razones por las cuales ay Dios ahí ya perdimos y si nosotros decimos razones significa que no hemos sido lo suficientemente buenos en la negociación para poderlas conversar y hacer buenas preguntas como la pregunta siguiente que es una que me encanta dice preguntas acaloradas César ¿no crees que ya pasó demasiado tiempo discutiendo esta propuesta? ¿qué te parece para una pregunta de cónyuges? esa creo que no necesitamos ejemplificar para efectos prácticos dejémosla ahí ¿qué tal alguna pregunta capciosa? así como yo lo veo no está usted de acuerdo con esta propuesta esa es ofensiva te das cuenta y lo podemos hacer sin mala intención si yo estuviera en sus zapatos yo aceptaría esta propuesta ¿no lo cree usted? usted que sabe de mí usted que sabe de mis zapatos ¿ha estado alguna vez en mis zapatos? ahí hay que tener cuidado y esto nos lleva también a algunos irritadores que no necesariamente están bloqueando pero son cosas que en la negociación van a molestar a las personas que no son preguntas pero que son molestos a la hora de la negociación por ejemplo etiquetar negativamente a la otra persona es que usted no se es una persona que es caprichosa imagínate ufa negligente ya vienen palabras más duras no y hay que tener cuidado porque obviamente ahí se pierde la negociación recuerden que tenemos que ser empáticos no simpáticos así es pero también no tenemos que ser recuerden que hablamos de la importancia que tiene el respeto así es y la confianza la confianza y si no sabe que estamos hablando tiene que regresar tres episodios más para escuchar la serie completa otro de los irritadores tengo que quitarme quiero agradecer este comentario porque hubo uno de nuestros oyentes que me ha mencionado ya de algunas muletillas que estoy utilizando les prometo también las escucho por ejemplo es una de las que estoy utilizando mucho y eso tengo que evitar así que le voy a mencionar otro de los irritadores como decirle a la otra persona que es lo que debe hacer es que yo en sus zapatos ya hubiera aceptado la oferta yo no veo porque usted no firma ahora una persona que busca el acuerdo va a poder aceptar esto una persona cualquiera en su lugar ya lo hubiera hecho así o la otra es apelarse a una fuente superior y no estoy hablando de Dios estoy hablando de un tercero es que mi jefe tengo que ir a hablar con mi jefe y si no no logro negociar este proceso o miren necesito que los accionistas de la empresa lo aprueben o miren le compras el financiero el de recursos humanos y el de el contador tienen que aprobarlo si no tampoco entonces yo creo que aquí viene un tema de preparación usted debería saber que si va a haber algo en lo cual su competencia no va a facultar la negociación de ser acompañado de la persona que si puede tomar esa decisión y del otro lado también es decir usted puede tomar esta decisión o necesita ser acompañado del financiero del DIT quienes son los que van de alguna forma a intervenir tener mucho cuidado César porque cuando es una estrategia de negociación muy común de decir bueno voy a mandar al equipo de ventas que negocié y después lo voy a pasar al financiero para que todavía le dé otra negociación las prioridades y los acuerdos de los dos equipos pueden ser muy diferentes y puede ser que el financiero ceda en algo que para ventas era muy importante y él sin saberlo esa comunicación es sumamente importante de hecho con lo que decís Mario yo creo que definitivamente uno tengamos cuidado en tener a todas las partes juntas y que se enteren de qué está pasando o que tengan intereses diferentes y usted no puede atender el interés de ninguno ahí sí que si usted le va a todos no le va a dar nada pero que usted pueda preguntar disculpe aparte de usted hay otro departamento que usted crea que va a estar involucrado para que yo pueda platicar con ellos también sí va a estar el financiero puedo coordinar una reunión con el financiero sí y ya le habla de finanzas con el DIT le habla de cuestiones técnicas separado cada quien pero en el idioma de cada quien pero usted sabe quiénes son los que como se le llama en inglés los stakeholders todos los que van a tomar una parte en la decisión otro irritador es de etiquetarse como que fuera un comportamiento superior a la otra persona ya se dio cuenta lo bueno que soy al haber cedido esa negociación esa variable o sea yo soy el que estoy dando aquí todas las de ceder usted me debería dar las gracias con el trato que le estoy poniendo tengo colas de personas aquí que me están ofreciendo productos es más yo nunca vengo a las reuniones pero hoy decidí atenderlo a usted no te imaginas y el último te lo voy a decir solo mencionado porque no vamos a hacer ejemplos ser mal educado te voy a decir rápido y en lo que vos vos preparas los comportamientos que debemos evitar para que también se cierren negociaciones una persona nosotros estábamos buscando un socio un socio comercial y la persona era capaz pero nos disparó cualquier cantidad de malas palabras en la reunión primero ni nos conocía segundo nos parecen irritantes tercero no somos nosotros así confianzudo entonces evítelo porque eso es una falla en la negociación así es entonces ahorita que vamos a hablar algunos comportamientos que hacen que otras personas se cierren creo que es un buen modo de cerrar disparalos todos y si quieres me dejas algunas tácticas para influenciar y cerramos que te parece vamos entonces algunos comportamientos uno no abordar el comentario el otro hace un comentario yo lo ignoro totalmente eso no funciona estar interrumpiendo constantemente las otras personas a la ganas de hacer un otro programa solo esto me da el interrumpir y de hacerlo de una forma estratégica es bien difícil porque la otra persona se da cuenta que estás utilizando esta estrategia en tu contra decirle y venderle versus aparte de solicitar información es que esto es lo que usted tiene que hacer esto es lo que ya hablamos de los irritadores anteriores hablar encima de las personas no es interrumpir es atropellar la conversación donde nosotros creemos que lo que va el mensaje es la otra persona no está a mi altura y yo voy a hablar sobre él esto sucede mucho cuando hay múltiples personas y que creen que el gritar o subir la voz es escucharlo más en alto y eso no es así también no reconocer los logros realizados esto es bien interesante cuando son negociaciones ya largas y a veces nos enfocamos en lo que estamos todavía pendientes versus todo lo que hemos avanzado eso en la economía y comportamiento vamos a entrar más al tema de lo que tiene el miedo de perder a las personas de lo que ya hemos avanzado y finalmente este es uno que es clásico en muchas negociaciones mensajes incoherentes vamos avanzando pero yo estoy sumamente frustrado o vamos a ir vamos allá al proceso de cierre sin embargo yo creo que no estoy de acuerdo con lo que se ha llegado al acuerdo entonces sí o no por eso es incoherente es incoherente así es y algunas tácticas para influenciar que esas las vamos a mencionar nada más nota cuando cambiar los argumentos lógicos a apelaciones emocionales se usarlo hay que saberlo usar es decir así hay que ser racional quizás para una negociación vale la pena también pensar en lo emocional así que no se enfrasquen uno del otro anticipar lo que el otro necesita a nivel emocional como lo estábamos mencionando evitar una promoción de un punto de vista de una solamente haciendo caso omiso de la retroalimentación el que no retroalimenta no aprendió nada y por último elija la mejor estrategia para la persona y para la situación porque puede ser la misma persona en diferentes situaciones es estrategia totalmente diferente y aunque no lo creas Mario llegamos al final final del programa y de la serie particularmente me la disfruté espero que usted se la haya disfrutado aprovecha Mario alguna palabra final y despedida amigos esperamos que hayamos negociado su tiempo de una forma efectiva que todas las recomendaciones de los checklists las guías las recomendaciones les sean de bendición que las utilicen de una forma consciente que las utilicen para generar valor en ambas personas no solo para tratar de sacar el provecho de una sola y acuérdense de la PC compartan todos estos y practiquenlo con sus esposas vamos a ver cómo evitar ese lenguaje irritante les va a ayudar muchas conversaciones positivas así es así que tome papel y lápiz escuche nuevamente el podcast recibalo escribiéndonos al whatsapp más 500 259 19 05 42 recordándole de guardar ese número entre sus contactos así que en nombre de Mario López Salguero Jeff en los controles su servidor César Tánchez esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición esperamos con el favor de Dios poder contar con el favor de su audiencia en la próxima semana en un programa más de Trascendencia Financiera mientras eso sucede que Dios le bendiga por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica Centroamérica Gracias.